en el departamento en el que me estoy quedando en la Ciudad de México por un rato les cuento, quiero platicar hoy con ustedes un poco de todos mis planes lo que he estado pasando en estos últimos meses todas las experiencias que he estado viviendo quiero contarles un poquito, básicamente regresé para muchos regresé de New Orleans, estaba filmando una película que se llama Mind Puppets, como muchos ya saben estuve trabajando un tiempo en el soundtrack hice una canción que se llama What You Want que va a salir en la película de Mind Puppets bueno, para los que hablan inglés I just came back from New Orleans because I was shooting a movie called Mind Puppets it was an incredible movie five people stuck in an altered state of mind after the hypnotist falls into a coma so it's a very, very interesting story I had a lot of fun I had the opportunity to work with Vinnie Jones Kevin Pollack y muchos otros actores entonces la verdad estoy muy feliz el cambio en inglés a español entonces pues estoy muy feliz con esa oportunidad les cuento a todos que ahorita estaré con planes de irme a Colombia así es, para todos los que están en Colombia les mando bendiciones y un gran saludo y un abrazo estaré por allá filmando una película todavía no puedo decir exactamente qué película pero estaré filmando una película allá de suspenso también estaré haciendo parte como del soundtrack me dieron la oportunidad de hacer parte del soundtrack entonces estamos en pláticas me estaré yendo para allá y estoy hablando con muchas veces estaré yendo para allá voy a estar filmando una película les digo no les puedo decir el nombre pero estoy muy contento de poder irme a Colombia por allá estaré tengo planes para una serie también que estamos en pláticas no sabemos nada todavía estamos ahí en negociaciones y otras dos películas también importantes en inglés y unos planes más que vienen entonces estoy muy contento estoy viendo bueno, los estoy leyendo aquí no sé si tienen algunas preguntas mi personaje en Mind Puppets bueno, le dicen el advisor es como el main villain y le dicen el advisor they call him the advisor bien, bueno, para todos los que estuvieron ahí preguntando muchas gracias pues fue un accidente bastante fuerte estaba yo cruzando insurgentes una calle aquí muy importante en la Ciudad de México el policía se pasó el alto y me llevó bueno, fue la verdad es que venía me parece que venía persiguiendo a alguien que se estaba dando la fuga y pues bueno me llevó me pegó de este lado la cadera derecha me pegó me aventó unos 5 metros aproximadamente más o menos caí al suelo y fue cuando traté de levantarme no pude caminar y tuve que arrastrarme porque no sentía mis piernas entonces obviamente fue la adrenalina lo que me ayudó a levantarme de la calle y bueno poder salvar mi vida el motociclista se portó bastante bien la verdad pagaron todos los daños se hizo cargo de todo estuve un mes 5 estuve 4 días en hospitales un mes en cama y un mes en terapias y bueno ya estoy saliendo de terapias por ahí tengo las muletas y todo lo que lo que usé un tiempo entonces pues bueno la verdad es que estoy muy agradecido si son de esas cosas que te cambian la vida creo que en general el ser humano tiene que irse un poquito más lento todos estamos acostumbrados a vivir un ritmo extremadamente fuerte y acelerados entonces lo mejor es estar tranquilos veo mucha gente en twitter de repente también que está acelerada tómenselo con calma hay que relajarse un poquito más lo digo a todos a todos los seguidores hay que relajarnos un poquito más y disfrutar del presente es lo más importante si pueden darse un momento para meditar para ayudar a la gente que lo necesite y no nada más digo que lo necesite gente que ustedes puedan que vean la oportunidad de poder ayudarles denles una mano creo que le van a cambiar la vida a alguien pues si he estado meditando mucho y ahorita bueno trabajando en tracks para las películas y bueno con muchas juntas ahorita para todo lo que viene en el 2015 2016 déjenme apagar la alarma esperense pues bueno no sé si tengan algunas preguntas quería compartir con ustedes un ratito gracias gracias por sus saludos y sus abrazos saludos bueno a todos los que se están conectando y el disco bueno ahorita estoy haciendo música pero estoy mucho más enfocada ahorita en el cine estoy enfocado en la actuación ¿por qué? porque el mundo musical exige hasta cierto punto seguir ciertas reglas y ahorita la verdad a mí no me gusta seguir esas reglas estoy feliz musicalizando los proyectos en los que estoy y bueno me gusta estar musicalizando series básicamente disco como tal si sacaré pero quiero ver ahorita el momento exacto porque sigo en temas de composición y ya tengo varios estoy listo para sacar un EP pero quiero hacerlo a través de las películas de otra manera diferente lo que les puedo decir de Remora bueno Remora ahorita está como en stand-by porque es una película bastante cara que requiere aproximadamente unos 15 millones es bastante dinero entonces seguimos en pláticas con inversionistas bueno yo lo dejo un poco al lado y la gente que me habló para el proyecto está trabajando en eso pero no es fácil porque a la gente con la que estamos trabajando simplemente queremos llevar el cine de Latinoamérica a otro nivel y poder hacer efectos especiales impresionantes también no solo enfocarnos en el drama sino que Latinoamérica también pueda dar pues un nivel en cuanto a ciencia ficción saludos para Chile saludos para todos hi everyone no en la serie para los que preguntan la serie la serie que que al parecer me han estado llamando para para filmar no tengo ni idea de que actores van a estar no tampoco tengo idea si voy a estar yo estamos en pláticas y veremos que sucede con eso featuring actualmente hice una canción bueno obviamente con Pablo Dilan en America y de hecho estamos ahorita estos días afinando ciertos detalles de la canción porque estábamos trabajando en el track y y pues yo estoy esperando también a Pablo porque está haciendo shows y está pues un poquito ocupado ahorita le está yendo bastante bien entonces está un poquito ocupado estoy esperando que termine sus shows para poder grabar voces ¿Llegarán las películas a España? no no es cierto no sé me imagino que sí Mind Puppet se planea que es un estreno mundial entonces pues bueno ahorita estoy contento con eso cover pues cover la verdad no hay ni o sea no sé mucho de covers la verdad es que siempre voy a lugares con amigos a tocar y nunca me siento como no sé de los que se aprenden covers no sé por qué hay uno que otro pero la verdad no sé mucho de covers besos a Bosnia también saludos a todos saludos a todos a todos bola de intensos no es cierto saludos a todos pues sí tuve una cena con todos mis compañeros el otro día y fui muy contento de verlos realmente me hablaron hace tiempo abrieron un chat me invitaron a cenar con todos ellos y yo les dije por supuesto vamos a cenar con todos con todos los cuates recordar viejos momentos y todo tomar una foto y la subieron pero en realidad hasta ahora no ha habido como una plática concreta en ningún reencuentro de nada y tampoco está en mis planes yo lo había dicho para mí fue un momento increíble fue algo maravilloso en mi vida simplemente musicalmente y actualmente tengo otro camino mis objetivos para este año definitivamente es bueno ahorita ir a filmar esta película a Colombia terminando esta película de Colombia que va a ser va a tener unos efectos especiales increíbles porque son los mismos bueno no exactamente los mismos pero trabajaron con los que hicieron el trailer de Rémora que hicimos entonces bueno va a tener muy buenos efectos especiales esa película ciencia ficción en Latinoamérica vamos a ser pues de los pioneros por eso estamos muy contentos va a ser con Andrés Gelós quien escribió Cadabra hizo Cumbia Ninja y bueno los proyectos de serie que vienen más adelante pues también tienen que ver con Andrés Gelós hemos hecho un buen equipo es muy cierto lo que dicen de los actores cuando trabajan en una película les toca volver a trabajar con directores ya sea yo con Juan Curi quien hizo Mind Puppets tuve una relación increíble bueno voy a hablar un poco en inglés ahora este I'm planning on going to Colombia I'm shooting a movie April 10th I'm shooting a movie I can't tell the title of the movie yet but I'm very excited I'm very happy with this opportunity it's going to be science fiction with a little bit of it's not a scary movie but you know it's just science fiction and mystery probably yeah so I'm very excited with this opportunity I'm going to be working on the soundtrack as well and I'm working I was working a couple of hours ago on my iPad that's what I use to create my stuff and my music and I love to play the guitar I play the guitar for hours I've been you know just practicing and practicing working on soundtrack meetings with my manager talking about you know plans and everything and I'm and I'm very happy I'm very excited I'm planning on going to LA about a year you know to next probably next pilot season or whatever but at the moment you know meetings and working with my manager with Dan Vickta you a lot of you know Dan Vickta and I'm very happy I'm very happy what's going on in my life los españoles también les mando muchos saludos les mando saludos a todos pues bueno sigan no sé si alguien tiene más preguntas es un poco siempre extraño estar enfrente de una computadora hablando con con gente siempre he dicho que es muy extraño pues muchos hablan inglés también ustedes los que no hablan inglés es cierto pues sí saludos a Serbia Bosnia Croacia Slovenia ya saben saludos a todos que más les platico pues fuera de los planes me gusta salir a correr ahorita estoy viviendo un lugar que se llama La Condesa para los que no conocen para los de México saben dónde está La Condesa me gusta pasear por aquí no puedo más con los paparazzis la verdad es que siempre trato de ser buena onda con ellos y siempre soy buena onda con ellos solo que es difícil porque a veces salgo de la puerta de mi casa y hay cámaras entonces me voy a cambiar de casa también porque es un poco pesado Condesa es un lugar bastante transitado muy agradable como para salir a restaurantes y como mi chica vive cerca de aquí también pues es muy fácil que estemos juntos y la vaya a ver pero realmente es fuerte esta cuestión de los paparazzis me han hablado revistas me han hablado yo no soy una persona de salir en revistas no me gusta nunca me ha gustado me gusta hacer mi trabajo enfocarme y compartir eso es lo que me gusta pero no sé mucho de hacer revistas a todos los seguidores pues yo agradezco mucho mucho siempre lo he dicho agradezco mucho que todos los seguidores estén ahí no soy un fiel no apoyo tanto siempre yo entiendo y agradezco mucho a todos los seguidores que a veces van a los aeropuertos o entienden que pues postean cosas en Twitter y que están preguntando lo que está sucediendo pero también me gusta mucho que digo apoyen en los conciertos compren los discos estoy muy contento pero no bájenle un poquito su intensidad disfruten su vida también y vayan al cine estudien hagan las cosas que los hagan felices creo que es muy importante también estamos en unos tiempos muy difíciles en los que hay que dejar de pensar en uno mismo y empezar a compartir más con la gente el mundo lo necesita estamos viviendo cambios acelerados yo a cada rato recibo mails de la gente de Greenpeace porque ya está ahorita con la vaquita marina que quedan pocas especies bueno una especie de vaquita marina perdón pero no sé cuántos quedan exactamente menos de 100 no sé no sé el número exacto pero pasan muchas cosas entonces estamos todos al momento de poder hacer cambios y nuevamente agradezco a todos los seguidores que están ahí pero pero avienten positividad a todos los seguidores en general eso es lo que se necesita saludos 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 a todos saludos saludos fisioterapia pues tuve unas terapias después del accidente y pues estaba así realmente vienos el techo por un buen rato no me podía mover mi chica me ayudaba es de repente incómodo porque creo que este accidente a mí me abrió mucho los ojos siento me han pasado muchas cosas mucho antes de eso la gente no sabe pero me entró como una cuestión obsesiva bien fuerte en mi cabeza en donde estuve tomando pues medicamentos pero naturales porque nunca soy de cosas fuertes pero como he sido obsesivo compulsivo es algo con lo que vivo y estoy trabajando en mi cabeza y bueno meditando y echándole muchas ganas salió adelante adelante pero no me puedo quejar definitivamente hay gente que la pasa peor igual que en el accidente hay gente que la ha pasado peor un saludo a todos un saludo a todos estoy viendo todos sus tweets aquí los estoy viendo los estoy viendo los estoy viendo entonces para los que preguntan si los estoy viendo los estoy viendo y si me dio mucho gusto reunirme con mis ex compañeros de trabajo y bueno cada quien me dio mucho gusto verlos porque todos están muy frescos todos están trabajando en sus proyectos pues con sus vidas unos se van a casar otros no otros solteros es una locura la vida es una locura la vida de verdad bueno para los del accidente pues sigo bien ya sigo mucho mejor hay veces que me dan dolores como decía el motociclista se portó bien se portó bastante bien planes de este año es que me están saliendo un poco las demás preguntas pero no sé si alguien más tenga otras preguntas fuera de los planes y todo pues compartir con ustedes tenés no, fíjate que el acento argentino es de esos mucha gente le sale bien para mí o sea, me complica a veces el chileno pero es que no, que hablan así pero pero es que ¿cachai? estuve, les voy a contar algo también estuve estudiando un poco portugués porque habían planes de hacer una película en portugués pero como me voy ahorita a filmar primero la de Colombia no sé qué va la de Colombia no sé qué vaya a pasar con esta otra película por ahora ya tenía yo un contrato con ellos entonces me voy a filmar esta película y sí, mi intención es hacer pues seguir haciendo películas en Estados Unidos entonces Mind Puppets fue meter el pie me siento muy contento con eso de nuevo proyecto musical pues estoy haciendo sigo haciendo rolas sigo haciendo como armando como un EP de rolas que he tenido que sigo componiendo y trabajando pero de repente no da tiempo para para clavarse en todo ¿no? y además conforme vas en la vida pues creciendo como persona también van entrando diferentes planes y objetivos y a río no sé cuándo vaya a río en cuanto a lugares pues ahora sí que no sé lo que les puedo decir es que estaré en Colombia en la próxima me parece que el 10 de abril empiezo a filmar entonces estaré en Colombia filmando que parece que se ha dado mucho en Colombia después de lo de Cadabra la razón es que conocí a gente que hace efectos visuales nos juntamos platicamos y ahorita pues de alguna manera las películas estoy entrando de alguna manera como productor también me gusta producir eso es lo que quiero hacer ahorita empezar a producir dirigir quiero hacer más pelis todavía en mi carrera para poder llegar a un punto en el que vaya a dirigir tengo pensado también hacer un corto próximamente al cual me invitaron entonces pues estamos 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 bastante ocupados y felices bueno quiero mandarles un saludo a todos ya me voy pero gracias por conectarse se me hace importante conectarnos ver como están disfruten su vida vuelvo a decir lo mismo agradezco agradezco a todos los seguidores que tuitean cosas y apoyan y bueno les mando un abrazo les mando un saludo compartan todo lo que puedan suena muy cliché muy cliché a veces pero el mundo lo necesita puede ser algo muy pequeño pero hagan cambios con la gente con la que se crucen aporten buenas vibras porque por si el mundo ya tiene mucha basura no necesita más entonces les recomiendo que traten de hacer lo mejor que puedan y no escuchar a su satán en la cabeza